Que ya te he pelado. Quiero decir esto. Hay amenazas. Quiero decir esto a buenamente. Nosotros somos periodistas. No somos verodos de práctica. Nosotros debemos distinguir las características de los jugadores. Si nosotros no sabemos distinguir las características de los jugadores, no podemos venir acá a laburar. Entonces, yo que sé distinguir las características de los jugadores, te digo que Pavón es delantero y que Villa es delantero. Que el técnico diga, bajá, bajá, ayudá, bajá, ayudá, es otro tema. El tema del técnico. Pero si yo no sé distinguir las características de los jugadores, no puedo venir acá. Entonces te pregunto, Horacio. ¿Con cuántos delanteros jugaba la selección de Coco del 94? ¿Con cuántos? ¿Qué sé yo? No me vengas a hablar. No, qué sé yo, no, decime. No me vengas a decirlo. Jugaba con dos delanteros. ¿Por qué? ¿Y Balbo qué era? Balbo era volante. ¿Cómo volante? Balbo era delantero. Dejó de ser delantero 30 años antes. Había dejado de ser delantero. Es todo suyo, muchachos. Ocúpense ustedes. Después, en el 2002, fue en Boca. En la selección del topo, con cuatro defensores. Dos volantes de contención. Maradona y Estrella. Dos volantes de llegada y dos delanteros netos. Batistuta y Carigia. Este esquema en Boca nace. No me van a invocar nunca porque no saben. ¿Cómo vas a decir que Balbo era volante, Horacio? Sabés que sea tu cumpleaños no vamos a dejar que diga cualquier cosa. Balbo fue delantero toda la vida. Toda la vida, no. Toda la vida. Coco lo puso de volante por izquierda porque quería ser ofensivo. No fue más delantero. Ahora, en esa selección fue volante. Allá, jugaba atrás a los últimos años Balbo. ¿Qué último año? Horacito. Este esquema de Boca nace porque como Boca gana los dos partidos locales. Quiero explicar a vos de Boca. Horacio, ¿te quiere explicar a vos? Te voy a explicar porque se pudo haber olvidado una parte. Se pudo haber olvidado. Nace de visitante. No se olvida las cosas. Él no nos olvida ahora. Y gana a Cruzeiro de local. Y después le gana a Palmeiro de local. 2-0 en los dos casos. Para ir a jugar de visitante. Y a Libertad también. Tres partidos. Todos así. Para ir a jugar de visitante, el técnico buscó un esquema en el que pueda llegar al largo de enfrente, pero que los delanteros se sacrifiquen con el retroceso. Esa tarea, Cardona no la sentía, Zárate no la sentía. Entonces puso a Pabón y encontró el equipo. Encontró el equipo. Con el 4-1, 4-1. ¡Basta! ¡4-1, 4-1! ¡Basta decir eso! El tema es así. No digas numéricamente. Decime los nombres de los jugadores. Mira, juegan este y este. ¿Este de qué juegan? Este baja en foco. Delantero pero baja. Este delantero pero baja. Y Guillermo Barroso de Cheloto siempre tuvo, desde que yo lo conozco, antes de ser entrenado sentir el orgullo de decir que él siempre, yo siempre jugo contra el delantero. Ahora cambió. Entonces, el tema es así. Siempre jugó, entonces en su afán. Porque él tenía otro equipo y tenían otros jugadores para formar un equipo con un mejor funcionamiento. Claro, no tiene requiermes, pero para tener un equipo con mayor funcionamiento, él sabía que tenía que sacrificar un delantero. Y lo sacrificó un tiempo. Lo ponía Cardona, que no es delantero. Lo ponía Tevez, que no es más delantero. Pero durante un tiempo tuvo, hasta que dijo, bueno, voy a decir que juego contra el delantero, pero a estos dos los mato. A este, Pavón. Y a este, Villa los mato. Lo hago correr 80 metros. Lo hago salir a Pavón en camilla, como el otro día, que lo sacaron en camilla a Calambrado y a Villa los mata. Horacio, los profesionaliza, porque es la final de la Copa de Libertadores, no es un torneo de amigos. No, Horacio, la verdad, anda a buscar un café y anda a revisar cuándo Balbo no fue delantero. La única vez que no fue delantero fue con Coco, que jugaba de volante por izquierda. Pero no jugaba de volante. Si Pavón quiere jugar en Europa. Ese fue el mejor equipo de los últimos 30 años. Sí, y jugaba de volante por izquierda. Pavón y Villa arrancarán de volante. Después su oficio los hará, cuando desborde, confortarse como delantero. Estaba en Estados Unidos, ¿no? No, estaba acá. Bueno, yo estaba allá. Sí. Y hablaba todos los días. No, no, yo vi los partidos, no me importa lo que te dicen. Vos lo viste por televisión. Me importa lo que pasa. 30%. Lo que pasa. Vos lo viste al 30%. Y con Romania, ¿quién jugó de delantero con Mati? Y con Romania, ¿quién jugó? Balbo. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Delantero o volante? Porque con Romania jugó de delantero. Bueno, pero mejor. Era un delantero que lo ponía delantero. ¿Te gusta delantero? Bueno, jugaba con tres delanteros. Ya está. ¿Estás contento? Mati, tú, Tabalbo y Canegia. Tres delanteros. ¿Ves cómo cambiaste? No, no. Si te gusta así, es así. Pero jugaba cuatro defensores. Dos volantes de contención que no eran pocos. Simeone y Redondo. Redondo que eran jugadoras. Y Simeone y Redondo, los dos volantes. Mirá los jugadores que eran. No te puedo... Parador y Balbo. Y Catitud, el mejor equipo de los últimos 50 años. No te puedo ofender lo meritorio. Lo meritorio. Que un jugador tenga la capacidad de atacar, pero también bajar con el rival. No puede. En vez de aplaudirlo... Mañana tiene que poder. Siempre. Eso es lo que yo no puedo entender. Lo único que quiero... Es como decir, ¿cómo anda el auto? Bárbaro. Uy, lo voy a llevar al taller. No, llevar al taller cuando anda. No cuando anda. Y todos mis amigos, perdónenme. No apunté más. No apunté más. Él lo dice medio en broma. No apunté más. No apunté más porque lo dice en broma. Porque están todos arrepuntiando. Seguramente Mostaza en Raza y de Córdoba... Para, Mostaza. Seguramente Mostaza en Raza y de Córdoba le decían a los jugadores... Ustedes no corran. Ustedes no corran. Los jugadores tienen que siempre correr. Sabrá que tienen que correr. Los caminos caminando. Los jugadores siempre corren. Horacio. Correr es un buen plazo. Horacio, vos tenés un auto coberno ahora. Tengo un autito. El otro día a vos te prestaron un auto muy lindo. Sí. El otro día no, hace como seis meses. Hace seis meses te prestaron un auto muy lindo. Sí. Yo no sé si, como andás de la vista, sé que te regalan, no sé, tocas a alguien para que tengan el registro porque no ves un carajo. Pero no importa. Olvídate, se detalla. Que ni para. Mirá, que te veo a vos más delgado. Escúchame. Pero los autos ahora son para todos los terrenos. El auto que te prestaron a vos... ¿Qué tienen que... Para. Si llueve... Se moja. Como todos los autos. No. Automáticamente... Se moja. Se pasa a que se modifica algo en la transmisión del auto para que esté adaptada a la lluvia. Si entras al barro, otra lucecita se cambia para... Entonces, no es más un auto que solamente anda de una manera. En los jugadores de fútbol, lo que te quiere explicar él es que ahora también está adaptado a cuando hay que mover el culito porque hay que aguantar el resultado. No, no. Lo que pasa es que, claro, en el clima de vagancia que vos te criaste y que te desarrollás en la actualidad... Juegue, tome, juegue, tome. Juegue, juegue. 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 Jueguele el hígado. Juegue. 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 A ver si juega alguno. Que nadie juega. Horacio, en la polifunción, hoy no alcanza. Poli amor, este es el tipo del poli amor y toda la poli... Ah, y Bocelli. Y Bocelli. Y Bocelli. Y Bocelli. Todo es uno contra la polifunción. Vos tenés que atacar y tenés que defender. Si el lateral puede pasar al ataque, el delantero puede acompañarlo cuando la... Ah, porque él es como el Bambino Veira, corre vos que te acordaste temprano. Lo único que cambió en el fútbol para empeorarlo, lo único que cambió en el fútbol para empeorarlo, es que ahora los jugadores tienen mejores condiciones físicas que antes. Porque están más entrenados. Entonces se empeoró el fútbol. Porque ahora los jugadores se llevan por delante. Antes iban a los cabarets. Entonces, cuando vos te criaste se iban a los cabarets. Y se jugaba mejor. Y ahora se entre... Y se jugaba mejor. Venía la madrugada. Era más fácil. Y se jugaba... Porque tenías más tiempo. Si vos la parás. Había que manejar, hay que pegar todo el adversario. Como era la vida. La vida de los jugadores. El charro moreno. Pederner y Moreno. Iban a entrenamiento. Sí, sin dormir. Sí, se lo... ¿A dónde iban? ¿A qué cabare iba? Se lavaba la cara. ¿A qué cabare iba? A Paragú. A Paragú. Bien vigilante, ¿no? Pues ahora dijéramos, no, van a cocodrilo. Está bien, por eso es un vigilante. ¿Cómo, a dónde iban? Iban después al entrenamiento y decían. Vamos a pelear al travesaño. ¿Voy por... Porquita. Todo porquita. Era así. Pin, pin. Tiraban diez tiros. Hacían facturas. Nueve pegaba uno, ocho, otro. Y entonces... Tac. Y entonces... ¿A quién se acostaba? Pipo Rossi. ¿A quién se acostaba? Pipo Rossi. ¿A quién se acostaba? Pipo Rossi. No, Pipo se acostaba más temprano. Bueno, una torrante. Uno tenía que correr. Uno tenía que correr. Lustó lo hacían bajar, aunque sea Madeo dijo que no, Lustó bajaba a ayudar a Pipo. Ah, vos sabés más cámara. La bruna, tranochaba, tranochaba a Madeo, lo quiero y lo amo, 93 Pirulo, pero Lustó bajaba a ayudar a Rossi. Entonces, el punto es... El punto es este. Pero está bien que Lustó fuera a ayudar a Rossi. Claro. ¿Y tú haces el foquete de... No, pero porque ocurrió toda la vida. ¿Qué quiere que se lo inventaron eso? Pero estás jugando de eso. ¿Eh? Pero, aunque haya... No inventó nada el mellizo. Pero lo puso a jugadores en una función. ¿Están jugando de eso? Hizo poner... Le comprometió a los dos tipos, que son rápidos. ¿En qué vuelvan? No es el equipo que le gusta a él. No, se lo sé. Es con el que llegó a la final de la Copa Libertadores. Mirá si no le gusta. Mirá si no le gusta. Lo pone porque no le gusta. Pregúntale si le gusta llegar a... ¡No le gusta! Lo pone porque no tiene remedio. Lo pone porque no le gusta. Lo pone porque no le gusta. Porque el partido... Él quiere jugar... ¿Quiere salir campeón? Para salir campeón, tiene que poner a los mejores. Lo pone porque quiere salir campeón. Y para ser campeón, tiene que correr. Además de jugar bien al fútbol, tenés que correr. Correr y pensar. Y si no, que... Y si no, anda a estudiar. Más allá de los sistemas. El mejor ejemplo de que correr no sigue para un carajo es Usain Bolt. Quiso jugar al fútbol. Y corre y se lleva por delante de los carteles. Y no puede jugar. Ahora le está faltando el respeto a Villa y a Pavón. Porque además de correr, Villa y Pavón saben jugar al fútbol. No son dos maratonistas. Pero por ejemplo, Villa y Pavón corren más que Cardona y Zárate. Claro. Ahora, con la pelota... Es fuerte. Capaz que salen más... Es fuerte. Es fuerte. A nivel escrito es fuerte. Porque de última vez lo dicen por... ¡Sacá esa pelotudez! Lo dijo Esteban. Yo voy a decir. Pero si lo dijo Esteban, ¿por qué sacarlo? Si lo dijo. Para ser campeón hay que jugar bien. 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 Y listo. Por eso ahí. Para ser campeón hay que jugar bien. No alcanza, Horacio. No alcanza. No alcanza. Vos tenés que jugar bien. Hay que jugar mal. Pero no alcanza. No. Hay que jugar bien. Pero no alcanza. Cortado, Horacio. No alcanza. Jugar bien es jugar bien. ¿Qué no alcanza? ¿Qué no alcanza? ¿Qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bien? Dale la pelota a los compañeros. Sí. Y cuando no la tenemos, ¿dónde la recuperamos? Cuando no la tenemos, como siempre se hizo. ¿Dónde? Tratando de sacarle la pelota a los rivales. ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde? Si la pelota está atrás, atrás. Si está adelante, adelante. ¿Dónde está? Porque lo que hay que sacar es la pelota. Estás a favor de la presión alta, entonces. ¿Qué presión alta? Si está de entrada. Lo vamos a matar en el día. ¡Sácame la pelota! Gastón, para ser campeón. Señores. Ah, para que falta el último mago. El último mago. Lo quiero decir porque es una posición muy estrella. que está teniendo extraordinaria, pero muy extensa. Lo que quiero manifestar es que para ser campeón es necesario jugar muy bien, correr, utilizar el mejor sistema posible, que son importantísimos, y saber ser estratega. Porque si hay algo que ha caracterizado, por sobre todas las cosas, la serie de Copa Libertadores, la parte de la Copa Libertadores, la parte de la Copa Libertadores. Se le suerte. Se le olvidaste del azar, Bucci. El 40%, 40% del azar. En los últimos superclásicos que River ha ganado, la verdad que de suerte yo no le vi nada. Yo vi partidos planteados perfectamente. Yo mando a la parcha de Tormana. ¿Cómo se llama Tormana? Digo, así le mandamos un saludo. Un saludo, María del Mar. María del Mar te mandó un saludo, Brasito. Es verdad que hay un componente de la fortuna. De la fortuna, exactamente. Y que juega. Pero ¿cómo vamos a entregar el culo de un equipo? Le vamos a entregar la Copa Libertadores. No, pero paren un poco. Se ha transformado. No, bueno, bueno, bueno. La cola, el traste, suerte, no sé. Macri dijo. Pero la pregunta. En serio, ahora si el día de cumpleaños le estamos tirando algún centro, no lo queremos. Pero vamos al punto. Tampoco podemos tener el 40% que un equipo gana porque tiene suerte, muchachos. Dígame equipo que... No, pero la suerte ayuda. La suerte ayuda. La suerte ayuda. No, mirá, vos casi la mitad de la suerte. Te tiene que acompañar. No, no sé si la mitad, Marcelo. De todas maneras, después de esta discusión, lo mejor de esta discusión fue el emoji del Pela. Absolutamente. Ya volvemos a Cardales. Y ya volvemos a Cardales.